Hemos nacido sin un techo igual que tú, hemos vivido en un mundo hostil, no estás solo, somos gemis como tú. Llegó el momento de perder el miedo, es el sonido de la inmortalidad, la vibración que te mantiene en pie. Oye chillar los altavoces, son los acordes de una canción. Vete de fiesta, no te quedes encerrado, la cuella fiesta cuando llega medianoche, ponte la chupa y sal a la calle, porque esta es nuestra noche. Y tú gritas, por aquellos que no están, hasta tu virra y brindas el amanecer. Por aquellos que no están, hasta tu virra y brindas el amanecer. Ellos hicieron lo que nadie antes logró, ellos soñaron y lo hicieron realidad. Es el legado de aquellos que no están, la noche es larga y el compás lo barrocho. Tú sales del barro y no tienes dirección, sonan las tres y todavía es temprano. Hoy gritarás hasta que salga el sol, porque hoy es nuestra noche. Y tú gritas, por aquellos que no están, hasta tu virra y brindas el amanecer. Por aquellos que no están, hasta tu virra y brindas el amanecer. Y tú gritas, por aquellos que no están, hasta tu virra y brindas el amanecer. Y tú gritas, por aquellos que no están, hasta tu virra y brindas el amanecer. De tu virra y brindas el amanecer. De tu virra y brindas el amanecer. Y tú grita por aquellos que no están Alza tu birra y brinda hasta el amanecer Por aquellos que no están Alza tu birra y brinda hasta el amanecer Y tú grita por aquellos que no están Alza tu birra y brinda hasta el amanecer Por aquellos que no están Alza tu birra y brinda hasta el amanecer Alza tu birra y brinda hasta el amanecer Alza tu birra y brinda hasta el amanecer